Con un pase y no es de quinceañera Con un polvo y no es de carretera Con un gallo y este no cacaraquea Ojos rojos y el humo por donde sea Relajado y alterada la avioneta Sube y sube a velocidad extrema De la verde no más se mira que queman Y unas líneas por si el avión se menea Y atizados y todo en cámara lenta Marihuanos aquí jodiría mi abuela Con un churro los ojitos se me cierran Y la flamita hay alumbra en la azotea Y ahí le va pa' todos los marihuanos Y puros nuevos sondeados Sin corte Miro el humo Miro el humo Relajado y sin carrera Me da risa A veces de lo que sea Un cigarro Un cigarro Olor a la hierbabuena Y es el humo Que poco a poco me pega El alnoves Junto con toda mi flota Si subimos Locos casi no se notan Risa y risa Marihuanos se arribotan Relajados Con un cigarrón de mota Bienvenido La gente A A A B A A A Gracias por ver el video